Muy buenos a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a GranTurismo6, estamos en SpaFrancorchamps, pero no en Delya, estemos en pilotos a medianoche, la semana que viene de circuito, el cual estoy contentísimo de conducir aquí, es muy divertido, rápido y técnico. D3, edición 15 aniversario, el cual espero que nos dé muchas sorpresas por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!